En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos la más cordial bienvenida, hermanitos en Cristo Jesús y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Mil disculpas, queríamos traerles la transmisión, como usualmente y de costumbre se las traemos, por medio de la pantalla del teléfono en posición vertical, pero tengo problemas con el teléfono y no se pudo. Vamos a invocar al Espíritu Santo y rogamos al Espíritu Santo, porque vamos a empezar a orar por las almas benditas del purgatorio. Vamos a pedir por las almas errantes, por las almas agonizantes y por las almas que nadie pide por ellas, las almas olvidadas. Y decimos, ven Espíritu Santo y por medio del Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, por medio de ese mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos un acto de contrición, pidiendo perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados veniales, y decimos, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón el labioso ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Podemos las intenciones de Verónica Carrillo, de Jaime Carranza, de Eduardo Olvera Estrada, de Isabel Hernández y de todos ustedes, hermanos, que nos acompañan en vivo en esta transmisión que estamos ofreciendo por las almas del purgatorio y todos nuestros familiares difuntos, donde también pedimos por las almas errantes y las almas agonizantes, para que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, interceda por esas almas agonizantes y las almas errantes y se presenten lo más pronto ante el Señor y puedan recibir así su juicio y empezar a purgar sus penas. Vamos en este momento a orarle al Señor por las almas del purgatorio y a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dulcismo Jesús, amado, dueño de nuestras almas, quedando principio a la redención del linaje humano con los infinitos méritos de tu Santísima Pasión, te retiraste al huerto de Getsemaní, en donde, orando, padeciste en tu humanidad desamparo y falta de consuelo de tu misma divinidad, contristándonos que sudaste hasta regar la tierra, por lo que el Padre Eterno te envió un ángel que te confortara. Te suplico, Señor, que por la aflicción que tuviste en ese desamparo apliques tus infinitos méritos a las necesitadas almas del purgatorio, en donde están como desamparadas de Dios. Dios, privadas de su divina presencia, suplan tus méritos para con el Padre Eterno lo que les falta para llegar a su último fin. Y a nosotros, Señor, favorecenos con tus auxilios para que, guardando tus mandamientos, no padezcamos la pena de este desamparo. Y también concédenos la particular gracia que te pedimos en este momento. En este momento, ponle al Señor el nombre de tu familiar, de tu ser querido, por el que tú estás ofreciendo esta oración, o si estás pidiendo en general, pon los nombres y de todas tus intenciones que tú tengas. En lo personal, yo pido por el eterno descanso de mi Padre Vicente Hernández y de mi suegra María Félix Galindo, que ayer precisamente cumplió un año de haber partido a la casa del Padre. Y eso es lo que esperamos, pero no sabemos. Cuando parte un alma, si tendrá que padecer los tormentos, sufrimientos y purificación del purgatorio. Y por eso mismo, pido a Dios, a nuestro Señor Jesús y a la Santísima Virgen María, por el eterno descanso de ellos y por todas las necesidades antes mencionadas. Te invito, pues, que pongas el nombre de tu familiar, de tu ser querido, por el que estás tú pidiendo y ofreciendo esta oración, donde vamos a ofrecer 100 requiens por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Bien, disculpa, salí un poquito fuera del aire porque estaba a tomar agua y no quise salir en pantalla. Vamos a orar por las almas del purgatorio y vamos a ofrecer la oración que nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, dejó a Sor Matilde para que la ofreciéramos al Padre Eterno, donde nos ayuda a elevar mil almas del purgatorio cada vez que ofrecemos esta oración. Oremos al Padre Eterno y iniciamos con los 100 requiens. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos los primeros 10 requiens de los 100 y ponemos las intenciones de Luisa, Leos y de María Casillas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. almas santas almas purgantes rueguen a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes almas santas almas purgantes rogad a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que él esté la gloria del paraíso bendiciones hermanos dios me los bendiga dios me los guarde vamos trayéndoles la transmisión por las almas del purgatorio donde estamos pidiendo a dios misericordioso por todas ellas y podemos cada una de sus necesidades y cada una de sus intenciones vamos en este momento a ofrecer una oración a dios misericordioso nuestro señor jesús por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos mil disculpas hermanitos por los problemas que hemos tenido técnicos pero créanme esos problemas muchas de las veces el mal no quiere que nosotros no quiere que nosotros quizás transmitamos y nos crean muchas distracciones así es que moremos al señor jesucristo y continuemos haciendo oración y pido que por la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo esta transmisión sea sellada y no haya interrupciones ponemos las intenciones de isabel hernández y de francisco pérez señor mío jesucristo que por traición del malvado discípulo fuiste expreso como un malhechor y llevado a la ciudad de jerusalén manan maniatado con sogas y cadenas como un ladrón y aprisionado como un esclavo le suplicamos piadosísimo señor que liberes a los justos que están en el purgatorio y a nosotros que nos saques de las obligaciones penales a que nos indujo la culpa para más bien servirte amén padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación ni líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén segunda decena de los cien requiens dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos acompañan, hermanitos. Estamos ofreciendo los cien requiens por el eterno descanso de todas las almas, y pedimos por las almas errantes, las almas agonizantes, y por las almas que nadie pide ni ora por ellas. Oremos al Señor Jesús. Señor mío, Jesucristo, que después de infinitos oprobios que recibiste en las casas de los pontífices Anás y Caifás, te pusieron en un lugar tenebroso y horrible para que allí estuvieras toda la noche, en donde sólo el día del juicio se sabrá lo que allí padeciste, En este lugar tan oscuro, te rogamos, Señor, por este martirio penoso, que te acuerdes de las pobres almas del purgatorio, y a nosotros, Señor, sácanos del pecado, para que podamos, sin mancha alguna, inducirnos en la patria celestial. Bendiciones a todos, y ponemos las intenciones de cada uno de todos los presentes. Déjenme y oramos la oración al Padre Eterno en este momento. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. para que Él les dé la gloria del paraíso. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a orar en este momento y ponemos las intenciones y las necesidades que cada uno de ustedes está poniendo en este momento en la caja de comentarios. Y pedimos y ponemos las intenciones de Víctor Rufino, de Lulú Bautista y de Patti Alfaro. Señor mío Jesucristo, que puesto en el lugar público del pretorio de Pilatos, estabas computado con malhechores y reputado por uno de ellos, en donde oías las blasfemias e injurias que aquellos malvados decían contra ti. Te suplicamos, Señor, que liberes a las pobres almas de los justos de la penosa cárcel del purgatorio, que con tan perversa vecindad oyen desde allí las maldiciones e injurias con que los reprobos blasfeman tu santísimo nombre, que es una de las mayores penas que allí padecen estas pobres almas. Y a nosotros que saliendo de la cárcel de este corruptible cuerpo vayamos a alabarte por toda la eternidad. Amén. Ponemos las intenciones de todos los que nos acompañan a través de los diferentes grupos y páginas unidas al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos la cuarta decena de los cien requiens que estamos ofreciendo hoy al Padre Eterno por todas las necesitadas almas del purgatorio y por esas almas que se encuentran errantes y las que van a dar el último suspiro de vida en esta noche. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. des algún alivio a las necesitadas almas del purgatorio, en donde padecen tan insufribles tormentos y castigos que ejecutan los ministros de tu divina justicia, que nuestra baja comprensión no los puede conocer. Basta ya, Señor, estas penas, acabese tanta angustia, llegue ya el día del consuelo para estas pobres almas. Y a nosotros, danos tu gracia, para que, no cayendo en el precipicio de la culpa, nos liberemos de semejantes tormentos y penas. Oramos al Padre Eterno, y decimos, Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ponemos las intenciones de Maricruz, Ramos, de Sonia Roque, y de todos nuestros hermanos que se van a ser presentes a través de los diferentes grupos sociales, tanto de Facebook como de YouTube. También ponemos las intenciones de Francisco Pérez y de Norma Urbina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos la quinta decena de los cien requiens que vamos a ofrecer. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáralas, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Gloria al Padre y gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Socorro Cervantes, de Rosario González y de Coti Hernández. Pasamos a orar al Señor Jesús. Bendignísimo Jesús, que caminando hacia el monte Calvario con el duro leño de la cruz, por tres veces cayó y dio en tierra vuestra humanidad santísima, manifestando que sin la ayuda de ajenas fuerzas no se podía levantar. Le suplicamos, Señor, que a las pobres almas, que oprimidas con el peso de su culpa, caen fácilmente en el horroroso seno del purgatorio, les ayudes a salir de él con tus infinitos méritos y a nosotros comunicarnos tu gracia para no caer en los precipicios de la culpa. Rogamos al Padre Eterno y decimos, Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por todos los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos las intenciones de Chalo Godínez, de Leonor Coronel. Vamos a pasar a ofrecer en este momento la sexta decena de los cien requiens que estamos ofreciendo al Padre Eterno por las almas errantes, las almas agonizantes, las almas del purgatorio y por nuestros familiares difuntos, por supuesto. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él esté la gloria del paraíso. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Misericordia. Me están diciendo que no se escucha nada. Por favor, confirmen si tenemos sonido en vivo, hermanitos. Quizás están escuchando la transmisión ya atrasada. Confírmeme el sonido, por favor. Sellamos esta transmisión una vez más con la sangre preciosa de nuestro Salvador y Redentor nuestro, nuestro Señor Jesucristo. No, si se escucha bien. Bueno, hermano Mario, no se escucha nada, dicen, pero yo aquí sí oigo, tengo sonido. Regresen, adelantenle, adelantenle a la transmisión, adelantenle quizás, pero si tengo sonido yo. Pasemos a orar, hermanitos, a nuestro Señor Jesucristo. Si se escucha, dicen, transmisión en vivo, si se escucha. Oremos a nuestro Señor Jesucristo y ponemos las intenciones de Tatiana, de Juani, y de nuestros hermanos que están contestando que sí se escucha. También ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos escuchan en YouTube, los que nos van a escuchar también. Ponemos las intenciones de María Eugenia, de Chalo Godínez y de Ceci Terrazas. Dice que sí se escucha muy bien. Bendiciones, hermanitos. Quizás fue alguna distracción o alguien que estaba mirando el video pasado que no salió nada de sonido. Mil disculpas, pero estamos en vivo y ahorita tenemos 100% de sonido confirmado que yo lo estoy escuchando. Dulcísimo Jesús, amorisísimo Padre nuestro, que por el sumo e infinito fuego de amor que en tu pecho ardía, terminaste a padecer por nosotros tantos tormentos, injurias y baldones por liberarnos de la esclavitud y del pecado. Extiéndase, señores, encendido amor a las pobres almas del purgatorio, que detenidas en aquel horno de fuego se abrazan sin consumirse con indeseables tormentos y libéralas de tanta angustia que allí padecen. Y a nosotros concédenos la participación de este divino ardor para que, como abrazados serafines, te amemos para siempre. Amén. Ofrecemos, hermanitos, la séptima decena. Perdón, ofrecemos la oración al Padre Eterno. Ponemos las intenciones de Pilar Hernández. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ponemos las intenciones de Sonia Roque, de Gema Cervantes. Ofrezcamos el Padre Nuestro y el Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos la séptima decena de los cien requiens por todos nuestros difuntos, almas errantes, almas agonizantes, almas del purgatorio y las almas olvidadas, que nadie se acuerda de ellas. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pasamos a orar a nuestro señor jesús los invito hermanos a que sigan compartiendo podemos las intenciones de todos ustedes de victoria castillo también podemos sus intenciones y de todos en especial los que están ayudándonos a compartir podemos las intenciones de gamir y a él de san de salvador lagunas parece que decía y maría lópez oremos señor mío jesucristo crucificado que considerabas las muchas culpas que habían de cometer los hombres y las negligencias en las prácticas de las virtudes por lo que se había de frustrar para muchos la sangre que derramabas por esta angustia que padeciste te explicamos señor des algún alivio a las pobres almas del purgatorio en las en la grave pena que las oprime cuando hacen memoria de las culpas que en el mundo cometieron y se hicieron acreedoras de tanta pena libéralas 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 señor de estas aflicciones que padecen y a nosotros danos tus gracias para que no ofendamos con culpas no nos mortifiquemos después de esta vida amén oramos al padre eterno padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén ponemos las intenciones de sala flores de pilar hernández salgado de victoria castillo y de aida beckerman becker parecía que decía ofrezcamos el padre nuestro y el ave maría padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el nombre de nuestra hermana era aida brakins ponemos sus intenciones y de leticia pérez ofrecemos la octava decena de los diez o de los cien requins que estamos ofreciendo al padre eterno quizás les parezcan algunos nuevos repetitivas estas oraciones pero la oración que ofrecemos al padre eterno nos ayuda a liberar mil almas del purgatorio así es que cada oración cada palabra cada rezo cada acuratoria cada padre nuestro ave maría y cada requien son como un bálsamo bendito de agua refrescante que reciben las almas del purgatorio y las almas errantes y agonizantes y especialmente las de nuestros familiares difuntos y de las almas olvidadas así es que quizás a algunos que no tienen fe les parecerá repetitiva la oración pero son como gotas de lluvia fresca que caen sobre todas estas almas del purgatorio dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas almas purgantes almas purgantes rogad a dios por nosotros que nosotros rogaremos por ustedes para que él les dé la gloria del paraíso señor si por tu preciosísima sangre las ha redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendiciones a todos los presentes y los que se van a ser presentes después tengan la plena fe y confianza hermanos que dios escucha su oración a pesar de que tú nos escuches quizás más después más tarde cuando hayamos terminado esta transmisión tu oración tiene el mismo valor en este en el mismo momento que tú la hagas quizás más que la de muchos de nosotros porque lo va lo que va a contar es con la fe que tú la hagas y no te olvides que dios es omnipotente omnipresente y omnisciente e infinitamente bondadoso en amor y misericordia oremos al señor jesús por todas nuestras necesidades e intenciones que estamos poniendo en este momento todos desde el fondo de nuestro corazón solamente dios las conoce pero háblale a él y pídele al señor que escuche tu voz que escuche tu intención señor mío jesucristo crucificado que después de entregado el espíritu en manos del eterno padre un cruel e inhumano soldado levantó la lanza y con ella te abrió tu divino costado de donde salieron rollos de sangre y agua hasta regar la tierra te suplicamos señor que con ella laves y purifiques a las pobres almas del purgatorio para que puedan ya limpias de toda mancha de culpa ser colocadas en los eternos palacios de tu gloria y allí habitar en la compañía de los ángeles y santos y a nosotros que hermoseados y limpios con las aguas de la penitencia te alabemos en la celestial patria por todos los siglos de los siglos amén oremos al padre eterno padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén ponemos las intenciones de coco garcía de coco garcía y de nuestros hermanos que nos acompañan a través de los diferentes grupos asociados al canal nosotros somos la iglesia católica y de capilla digital obrezcamos el padre nuestro y el ave maría padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ofrecemos la novena decena de los cien requiens en este momento y tú si te acabas de integrar a esta transmisión pon el nombre de tu familiar de tu ser querido dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparalas, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanitos. Ponemos las intenciones de Victoria Castillo y de todos los que se van a integrar a esta transmisión. Pedimos especialmente por todos nuestros hermanos que nos han acompañado y los que están compartiendo esta transmisión. Ponemos las intenciones de Víctor, de Francisco Pérez y de nuestro hermano Gamiriel Araujel, de Guadalupe Cuevas, de Carmen Chacón, de la señora Santillán y de todos, de todos hermanos que se van a hacer presentes. También saludamos a Gema Cervantes. Oremos por las benditas almas del purgatorio. Vamos a ofrecer en este momento, antes de ofrecer la última decena de los Cien Requiens, el Sudario de las Ánimas. Y te invito a ti, hermano o hermana, que si no has puesto el nombre de tu familiar, de tu ser querido, lo pongas en este momento para que, así como nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Señora del Carmen, la Madre Dolorosa, la Señora de Guadalupe, es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Es la misma Madre que nos dejó nuestro Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Pidamos a ella su intercesión y que reciba cada uno de los nombres de nuestros familiares difuntos, con los brazos extendidos, como recibió a su Hijo Jesús bajado de la cruz, para que ella pueda ser también nuestra abogada e intercesora nuestra, por todas estas súplicas y necesidades que pedimos por las almas del purgatorio, las almas errantes y las almas agonizantes y las almas olvidadas. Podemos las intenciones de Gabriela Pedraza, también en este momento, y de Guadalupe Espinosa. Oremos. Señor Dios, Señor Dios, que dejaste las señales de tu pasión santísima en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José de Arimatea fuiste bajado de la cruz. Concédenos, oh peadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santa Madre María, Señora nuestra, sean elevadas las almas del purgatorio a la gloria de tu resurrección, a donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pongo ante nuestra Santísima Madre cada uno de sus nombres también, de sus familiares difuntos. Pongo los nombres de mi padre, de mis antepasados, de mi suegra María Félix, que cumplió el día de ayer dos años de haber partido al otro lado del velo, y pongo el nombre de todas esas almas por las que nadie pide y las que nadie ora. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ponemos las intenciones de Rosy Herrera y de Carmen Torres Fuentes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos en este momento los diez requiens para completar los cien requiens, la décima decena de requiens para completar los cien. Pone en tu mente y en tu corazón a todos tus familiares difuntos por los que estás pidiendo y pídele perdón al Señor por tus faltas y por las faltas de todos ellos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Almas santas, almas purgantes. Rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas, que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparalas, gran señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las ha redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios, la intercesión de la Santísima Virgen María, los dolores de San José y de todos los mártires, y la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, y todas las misas antes realizadas, descansen en paz, así sea. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Déjame un segundo, hermanitos, voy a conectar la computadora, porque ya se está acabando la pila, y no sabemos si se vaya a completar la transmisión, la pila de la computadora. Mil disculpas. De antemano nos pasamos a despedir, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo que ofrecimos los 100 requies por las almas del purgatorio, y seguimos poniendo las intenciones de refugio, victoria, y de María del Socorro Moreira, Moreini. Oremos. En nuestro santo servicio, una santa muerte y un descanso eterno de las ánimas benditas del purgatorio. Amén. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a conectar la computadora, a ver si no se corta la transmisión. Un segundo, hermanitos, les pido que me den un segundo, por favor. Gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Los invito a que compartan, le den me gusta a la transmisión, hermanitos. Gracias a todos por estar compartiendo. Gracias por darle me gusta. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por hacer esta obra de misericordia, de amor. Dios quiere, que Dios quiere que hagamos, siempre, todos, que seamos misericordiosos, porque Dios quiere la salvación de todos sus hijos. Parece que no se cortó la transmisión. Estamos en vivo. Vamos a ofrecer la salve en este momento por todos nuestros hermanos que nos han ayudado a darle me gusta, que han compartido y que han puesto la necesidad y el nombre de su familiar, de su ser querido. Y saludemos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, como el ángel Gabriel la saludó por mandato de Dios, Padre. Y decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento invocamos a la corte celestial de los ángeles y santos que se encuentran en la gloria de Dios, y ofrecemos estas pequeñas y cortitas letanías, invocando e implorando a ellos su intercesión por las almas del purgatorio, por las almas errantes, por las almas agonizantes, y por nuestros familiares difuntos y las almas olvidadas. Y decimos, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Santa María, Madre de Dios, contestaremos, ruega por ellas a cada de las siguientes invocaciones. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas. Santos Ángeles de Dios, rueguen por ellas. San José, ruega por ellas. San Juan Bautista, ruega por ellas. Santos Pedro y Pablo, rueguen por ellas. San Esteban, ruega por ellas. San Agustín, ruega por ellas. San Gregorio, ruega por ellas. San Benito, ruega por ellas. San Francisco, ruega por ellas. Santo Domingo, ruega por ellas. San Francisco Javier, ruega por ellas. Santa Teresa de Jesús, ruega por ellas. Santa Mónica, ruega por ellas. Santos y santas de Dios, rueguen por ellas. Invoquemos ahora a Cristo, vencedor del sepulcro, y hagamos una memoria de sus misterios salvadores con los que arrancó a los hombres del poder de la muerte. Y contestaremos, recibelas en tu reino, recibelas en tu reino. Cristo, Hijo de Dios vivo, recibelas en tu reino. Tú que aceptaste la muerte por nosotros, recibelas en tu reino. Tú que resucitaste de entre los muertos, recibelas en tu reino. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, recibelas en tu reino. A estos hermanos nuestros que recibieron de ti la simiente de la inmortalidad, te rogamos, recibelas en tu reino. A estos hermanos nuestros, de quien ahora nosotros hacemos memoria y oramos por ellos, te rogamos, recibelas en tu reino. A estos hermanos nuestros, con quienes esperamos encontrarnos en la gloria del cielo, te pedimos, recibelas en tu reino. Vamos a ofrecer un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Santo Padre, las necesidades de la Iglesia y las vocaciones para obtener indulgencia plenaria. Y esa indulgencia plenaria la puedan ustedes ofrecer por alguna de sus necesidades que ustedes tengan o quieran poner. En lo personal, yo la ofrezco por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas, por las que nadie ora, ni reza, ni pide por ellas. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre nos ampare, Dios Hijo nos guarde, Dios Espíritu Santo nos defienda, con el velo de la Santísima Virgen María seamos cubiertos, ni heridos, ni muertos, ni presos, ni cautivos, ni de nuestros enemigos vencidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El poder de Dios nos valga, y la fuerza de la fe, la pureza de la Santísima Virgen María y la castidad de San José. Amén. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amén. Sellamos esta transmisión, nos sellamos nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, vecinos, inclinos, conocidos, compañeros de trabajo, con esta sangre redentora, salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y también sellamos a nuestros propios enemigos. Rezando la cruz de Cristo para despedirnos, decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos hermanitos por habernos acompañado en esta transmisión, poquito larga porque ofrecimos 100 requies por las almas del purgatorio, y ya un poquito tarde también porque teníamos problemas con la transmisión al principio, pero gracias a Dios la hemos concluido. Los invito a que compartan, que le den me gusta a la transmisión, que se unan a sus grupos y páginas católicas desde donde nos están escuchando, pero más que nada, nunca dejen de orar por sus familiares, por sus seres queridos. Es lo más principal, sin importar desde donde nos escuchen, pero para eso tienen que unirse a sus grupos y páginas católicas para que siempre que nosotros hagamos una transmisión en vivo, puedan ustedes recibir una notificación, y puedan ustedes seguir haciendo esta obra de misericordia, de amor, de piedad, que quiere nuestro Padre que hagamos, que seamos misericordiosos y amorosos como el Padre lo es, misericordioso y amoroso, porque Él quiere la salvación de todas las almas, de todos sus hijos. Nos pasamos a despedir y les extiendo la invitación a todos ustedes que quieran acompañarnos y seguirnos en el canal Nosotros Somos La Iglesia Católica, tanto en Facebook como en YouTube. Su hermano en Cristo Jesús Mario se despide de ustedes, les deseo una muy bonita y bendecida noche, que el manto de la Santísima Virgen María los cubra, los proteja, a hoy, mañana y siempre. Ponemos las últimas intenciones de María López, de Germán y Escarlet y de Isabel Hernández. Bendiciones hermanitos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde a hoy, mañana y siempre. Paz y bien, salve María. Cerramos transmisión, nos vemos próximamente hermanitos. Bendiciones.